Música Es una satisfacción especial que efectivamente este edificio sea resultado de la colaboración de distintas administraciones. Es también importante que no estemos abriendo una infraestructura a la nada vacía, sino una infraestructura que ya está llena de vida y como fue basado por las infraestructuras universitarias, yo he sido vicerector de infraestructuras, doctor de la Universidad de Sevilla y siempre he inaugurado un nuevo espacio para los universitarios, pero igual para los jóvenes, la gente no me satisfacienda que rápidamente su presente en ese edificio, ordenado como ello de contenido y de realidad. Aquí, como veis, ha empezado por el altar y el proyecto, hay dimensiones nuevas que queremos explotar y significado nuevo que queremos explotar con el proyecto. También quiero transmitirles un saludo muy especial de la presidenta Susana Díaz, que efectivamente ayer se le presentó por parte de la Asociación de Grandes Industrias, de las grandes empresas del campo de libertad, en alguno de sus proyectos y su iniciativa, pero a través del evento de la presidenta, que realmente quiere trasladar una felicitación cordial por este acto al que asistía hoy.